El corredor que estamos dando a 50 niños, el almuerzo, a más de eso se permite la parte de educación, parte de salud, que estamos cumpliendo mañana 13 años en esa casa, bajo este árbol que hemos comenzado, gracias a Dios ya que tenemos el local, y queremos ofrecerles esta música tradicional de nuestros folclores paraguayos que se llama Chiberita, con todo amor para ustedes. Muchas gracias. Encontramos aquí en el comedor del Divino Niño Jesús con Don Ovidio, que es el fundador de esta fundación, la hermana y mi hermana Selmira Aristizabal. Vinimos en nombre de Colombia, en nombre del Divino Niño Jesús, Don Ovidio, a traer una soncerita, como decimos en Colombia, soncerita es un detallito, lo juguito, pero es con mucho cariño, Don Ovidio. Muchas gracias, muchas gracias. Palabrita. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por compartir con nosotros nuestros hermanos colombianos, y tenemos también como patrono al Divino Niño Jesús, muchísimas gracias por el regalo, por su presencia, que nos anima a seguir trabajando en bien de nuestros niños y de nuestra familia paraguaya. Gracias, profesor. Y en nombre de mi país, en nombre de Colombia, pidiendo para que usted rece todos los días por nuestra patria, le voy a dejar la bandera, porque sé la bandera es lo más sagrado que existe para un compatriota y para mí algo muy especial, pero se la dejo con mucho cariño, porque yo sé que la va a cuidar muy bien. Con mucha honra estoy recibiendo el pabellón de la República de Colombia, nuestra hermana, nuestro hermano, que Dios y la Virgen y el Divino Niño Jesús lo proteja siempre y estemos siempre unidos como hermanos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Paraguay! Amén. Muchas gracias, Dios le paga. Buenos días, estamos muy contentos de estar compartiendo en este lugar tan hermoso de Villenta, en este comedor, que lleva también el señor Ovidio. Y a nombre de todos los colombianos, el amigo Iván Aristizaba, está dejando esta bandera para adornar el altar del Divino Niño Jesús. Muchísimas gracias, Dios les paga. Gracias, Dios les paga. Y a nombre de todos los colombianos, el grupo de Iglesia, está dejando esta bandera para adornar el�도 en esta bandera. ¡Viva el Santo Amigas! 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 Vamos a pedir a la mamá de Jesús, que es también madre nuestra, que nos bendiga, nos proteja bajo su mando protectoras, en especial al profesor Iván. a su hogar, a su familia, a su trabajo, a don Omar, a la sonora dinamita, que siga teniendo éxito y bendición. Y le decimos a nuestra mamá, Dios que salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendiga tu eres, respetada a su mujer, y servido es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. ¡Viva Divino Niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! ¡Viva todos los que se creen! ¡Viva! 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 ¡Viva!